suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se reportan los saldos a favor en renta en la información exógena de una persona jurídica si usted ya cerró el año grado 2019 su declaración de renta 2019 le está dando un saldo a favor y tiene que presentar la exógena pues usted lee el artículo 21 la resolución 11004 de 2018 y allá le hablan del formato 1008 de cuentas a favor de cuentas por cobrar y allá está el concepto 1317 las demás cuentas por cobrar entonces usted tendría en diciembre 31 una cuenta por cobrar que la reportan el 1008 con el concepto 1317 y con el NID de la DIAN, la DIAN es la que le da a usted ese dinero ¿listo? a no ser que sea un saldo a favor con el municipio entonces ya sería con el NID del municipio ¿listo? pero entonces es un saldo a favor que se convierte en una cuenta por cobrar al municipio de la DIAN y va en el formato 1008 recuerden los que son suscriptores del portal que si están todavía haciendo reportes de exógena que ya están en los últimos días y que qué bueno que el portal de la DIAN no se ha reventado en este mes de junio recibiendo renta y exógena porque es lo normal que se reviente cuando hay tanto flujo de información pero entonces si alguien está haciendo trabajo exógena les recomiendo mirar este material que está acá en el portal que es una gran matriz que les dice cuáles son los formatos de año gradable 2019 que se tienen que presentar y quiénes lo tienen que presentar y también acá en la tienda en línea pueden adquirir si es su deseo apoyar este trabajo entonces pueden entrar acá a la tienda en línea vamos a señalizar con la flechita allá arriba donde dice actualice.com es la tienda en línea, es las capacitaciones en línea puede bajar hasta encontrar esta charla mía que está aquí esta charla mía es que señalan esto aquí de ventanas y ventanas entonces vamos a cerrar todas estas cositas aquí, esta de acá entonces puedes adquirir por 80 mil pesos esto que te da acceso a 8 horas de charla en línea más que un montón de documentos descargables y editables para que practiques con la información exógena recuerden que la exógena se presenta oportunamente pero también se podría llegar a presentar extemporáneamente entonces uno en sus bibliotecas tiene que tener guardados materiales que le ayuden incluso para cuando a alguien le llega a usted como cliente y le dice me cogieron como omiso por no presentar la exógena y la dan tiene hasta 3 años de plazo después de los vencimientos para exigirle esa exógena al que la tenía que presentar entonces uno tiene que tener en sus bibliotecas materiales si no son físicas, pues entra en la biblioteca del computador tener descargados los materiales para que cuando le caiga un omiso información exógena pues le ayudes a hacer de forma extemporánea la información exógena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!